Chiquillos No, hey ¿Qué tal? Bienvenidos antes que nada a este nuevo gameplay ¿Qué mierda hace? Vamos a borrar ese Ok Pues bienvenidos antes que nada ¿Saben qué? Voy a poner la velocidad a lo máximo Oigan, Link Regresen tantito el video y chequen dónde estaba dormido este Link Quién sabe por qué pasó eso Pues es que esto lo adelanto, ¿no? Porque para no hacer yo tan largo el video Y como verán El video dura mucho, mucho Porque decidí hacerlo En una sola parte No, no quería estar haciendo de nuevo Parte 1, parte 2 Porque ya hay un gameplay Que es de la Ocarina Y que de hecho es un tutorial Te ayudó a A conseguir todo Casi todo el juego Porque de hecho me faltó algo Que eran las 40 nueces de Q Pero está en un 99% acabado Y como ese tiene casi 50 partes Creo que tiene 49 Entonces preferí hacer este en uno solo Y pues ya si ustedes se lo quieren chutar por partes Pues ya lo van dejando en ver más tarde Y cosas así De aquí Normalito Mentira, otra vez más rápido Ok Entonces Ahí se lo van chutando de a poquito en poquito O de plan no se lo chingan todo No sé Y bueno La temática de este De este gameplay Va a ser el El No sé si han visto ya Mi gameplay que hice de Majora Donde lo pasé Con glitch Y lo pasé Creo en menos de 3 horas Me parece Si juntan todos los videos Me tardé menos de 3 horas Entonces Ocarina tiene Algo parecido Y pues Se los quería mostrar Uy, ahí hay una rupia Lel Dale a ti No Tun 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 Chón Espero, ojalá y les guste, porque yo no lo hago de agraria. No, pero, híjole, sí es difícil, ¿eh? Algunas cosas sí son difíciles y otras tantas yo ya se las han de saber. Ay, como me caga que siempre leo ese... Ay, 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 perdone. Antes yo creía que esas cosas eran Gorons girando, Gorons gigantes. ¡Qué pedo se me apendeja mucho al poner pausa! ¡No mames, no quiero! Ahorita, Navi, no estés chi. No estés chi, por favor. No, 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 no quiero ni madres. No, ahorita. Que no tengo mucho varo. ¿Qué pedo con las texturas? Like, like, like y suscríbete. No, no, no quiero nada. Pero sí quiero ponérmelo. Ok. Ahora, se supone que ya que tengo el escudo, lo normal sería ir a... Ir con el árbol de Kuno. Pero pues, Neil... Nos largamos de aquí. Ok, no me salió. Ok, tampoco no me salió. Ok, tampoco me va a salir. Ahí está. ¡Largo, puto! ¡Oh, te vas! ¡Ay, güey! ¿Qué no estabas tú? ¿No estabas tú ahí afuerita de mi casino? Lo voy a adelantar. Ya les dije que no quiero que el video sea muy largo. Esto ya se lo han de saber hasta de memoria. Que se dan un beso y que no sé qué. Entonces, pues, ¿cómo para qué, no? Sí, sí, está muy bonita. Este, ya me voy. Rápido. Les aviso desde ahorita. Voy a estar modificando la velocidad del juego. Cada que yo no tenga el control de Link. ¿De acuerdo? Para que no digan. Lo modificas porque quieres hacer cosas. No, sino que a la hora de subir el video no quiero... No quiero que tarde más años de lo que... Ya sé que va a tardar. Aquí ya lo quité, ¿ya vieron? Ya que voy a tener de nuevo el control de Link. Cámeras, 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 puto, cámeras. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Super Slides y así Evitar ese pinche boa ¿Ya vieron? ¿Qué música tan agradable De este lugar? Me hace sentir en mis años Ocho enteros, hijos míos Mi cuellini Ah, qué pinche gallo Aquí te voy a usar a ti Ups, mejor no Ahora sí, ven gallito Donde lo toca el güey ¿Dónde está Putin? Acá, ¿dónde se apareció? Ahí viene el cotolón ese Ay, güey, ¿dónde está? Ah, no mames Desapareció A mí no me hacen güey Yo sé que desapareció Ya saben que sigue, ¿no? Oh, para allá, güey Nada más con tocarlo Lo voy a matar Porque soy poderoso ¿Qué les dije? Aquí viene lo difícil Celini Eso que acabo de hacer Se llama Bueno, es el El bug de Actor Glitch Bueno, yo En inglés es así No sé, en español No sé si es actor Pero así, búsquenlo Actor Glitch Yo lo tengo aquí En mi canal Há, no sé ¡Há! O ya ¡Ay, mierda! ¡Ay, no madres! ¡Ya muérete, güey! ¡No la ves! Esta parte como me cajetea. Pero me salió la primera. ¡Ojo! ¡No te mueras, Link! ¡Tú eres chingón! ¡No te muero! ¡No te muero! Ok. ¡Qué pedo! Y así es, en el momento de jugar Llegas a esta parte Y tienes que resetear Bueno, según los speedruns Son los que quieren acabar el juego muy rápido ¿Qué pedo? ¿Por qué mi vida está llena? ¿A poco se te restauraban los corazones? No, ¿o sí? No, ¿verdad? De seguro es... ¿Quién sabe? Cállate Ahora, aquí debería de irme en chinga loca al mercado Aquí ya volví a habitar al búho Pero no voy a llegar Ahí está el búho, ¿ya vieron? Pero no me habló Y como tenía que llegar muy rápido y no lo hice Voy a adelantar el tiempo, ¿vale? Así que yo también voy a hablar muy rápido Porque ya se supone que debería de estar nivelando el tiempo del juego Con el tiempo de la velocidad en la que yo estoy jugando Y no manches, no es... Ay, se habló un chingo y yo no puedo... No puedo tan rápido, así que... ¡Ran, ran, ran! ¡Cámar, cámar! De hecho, está muy bien que me bajen Y aquí jugamos de nuevo ¡Esc Steven! ¡Cámar, cámar, 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 cámar! No quiero hablar contigo Antes yo pensaba que esa era su cara Y que Y que eso era su Esa Esa que era su cara falsa Aquí yo Yo podría alargarme ya de una sola vez Desde arribita Pero no, la voy a hacer de alarga Por aquí A la segura ¡Cállate! De hecho no sé ni por qué le grito Si nada más una sola No mames No mames Que olas chiquitita Más aguántate siete años Vas a estar como quieres reina A la segura sí Ajá Ok, yo la acabé Perdón Ahora sí A la segurini Esta piedra chismosita De aquí te dice Que Zelda es machorra Tomboy Tomo No mames Hasta acá se escuchan Tus ronquidos Palón Calón Espera, espera No, no, no No te hagas de noche No ¡Ah! 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 Listo. Princesini, ya llegué Eh, pinche princesa Qué huelos, qué perro Ok, aquí vuelvo a adelantar el tiempo Para que pasen ching En ching Sí, yo soy esa cosa verde De la que sueñas Sueñas conmigo y todo Imagínate, Zelda es un rompecorazón Zelda, le acabo de llamar Zelda a Link Pueden golpearme No, les iba a decir que Link No necesitan ni conocerlo Y ya hasta las princesas sueñan con él Imagínense, si no adelantara la velocidad de todo esto Che hueva Ganandalf Qué otro nombre estaría chido para Ganandalf O a ver, comenten ustedes qué nombre le darían Gandalf El Gerudo Ok, no Sí, yo te voy a ayudar Cámaras Pero dame tu pinche cartini Tu cartini Tu cartini Ok Ay, güey, no tiene nada escrito ¿Ya? Ahí Cubulas Aquí nada más es calcularle Fuego terminado ¿Quieres guardar? Sí No Ok Ah, qué pedo No que ya te hayas ido tú Ok Subete, papa Let's go No me hables No me hables Y como todo Camara no Hablame como nunca me has hablado Ahora sí quiero que me hables Ahí está Ahí está Ok 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 Va Ahora saben por qué me dejé matar Esquivé toda la plática de Impa Y llegué hasta mi casita en Kokiri Forest Me ahorré un buen tiempo, ¿no? Son Skips, así se llama Antes yo tenía esta tonadini que estás escuchando ahorita La tenía de fondito De ringtone Creo que para una alarma Poder activado Romper jarrones sin siquiera sacar la espada Okidoki Vamos, vamos Vamos Otro poquito Ahí Shit Ahí Ok Ya lo habían visto, ¿no? Este es de las partes difíciles Que no me salen muy, muy, muy seguido Ah, ese estaba muy bien Y es igual Ah, sí, ya me salió Ok Y la Resurterini No la necesitamos Pinsiruto, Pinsiruto Ahí está ¿Qué quieres, extraño viajero? La piedra Pinsiruto, Pinsiruto, Pinsiruto La tiene roto, extraño viajero Lake, si sabes de qué hablo Ay, 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 ay Ay, pero qué guapo ¿Por qué no me llevas, guapetón? ¡Cárgame! ¡Nel, qué asco! ¡Mi preciosa piedra! ¡Cárgame! ¡Uy, el honor de cargarme, huevos! ¡Estoy tan emocionado! ¡Cárgame! 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 ¡Lel! ¿Qué no se supone que los switch amarillos necesitan de doble peso? ¡Plato! ¡Los! ¡Pum! ¡Pu! Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! 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 ¡Cárgame, prínceso! ¡Tutum! Tum! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Ah, pinche elevador! ¡Ay, güey! Sentía que no llegaba. Todo por andar a las presas. Es que, neta, créanme que quiero tardarme lo menos posible. ¡Que sí! ¡Que sí! Princesa, usted baja aquí. No le atiné al cofre, ¿verdad? No le atiné arriba del cofre. No, por primera vez. Y eso porque me moví tantito. ¡Oh, estoy tan emocionado! Cofresini con un boomerxini. ¡Qué bien! ¡Para matar tumores! Princesa o princesa o lo que seas. ¡Ap! ¡Po! 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 No, no me jodas ahorita nada, estoy muy concentrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí hay que dejarse así pegar Para que Se levante No te baja vida Y se vuelve a levantar Así Lo matas en chinga loca Adelantemos Y nuestro primer cogasoncini Ahora vamos Con el hombre pescado extraño viajero Ok En chinga loca No quiero nada Te dije que no querían nada Y ya tenemos nuestra primera piedra espiritualini Ahora vamos por más Ya has reunido dos piedras espirituales Solo falta una más No tengo ni una Ok ya tenemos la primera piedra espiritual La primera cosa del juego Sé que no es chido Tener muertes Pero Ya se aprendieron Cómo Esquivar cosas Me habla ¿Es de noche? ¿Por qué se escuchaba así? Aquí voy a adelantar Porque no voy a hacer más que caminar hacia atrás Entonces quiero imaginar Que es válido ¡Voga a estar aquí! ¡Viva! 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 Hola señor Quiero uno de estos No Vámonos Y vámonos a hacernos grandes Esta parte Me emputa Porque no va a salir Es que Está muy cabrón Arángulo perfect Ay puta pausa ¿Por qué se me padeja tanto? Ahí está Ahora Ahí está Perfecto Adelantar Ok doki Adiós Navi Y ahorita viene en chinga Ay güey ¿Dónde estaba? Adelantar Esta parte Este glitch Se llama Skip O bueno Saltar la puerta del tiempo Así sería en español Y Ay Es un maldito dolor de cabeza Porque Necesitan un buen control El uno que esté muy bien calibrado Y Aunque se escuche mal Que esté durito Jeje Porque necesitas así Y tenerle una mega paciencia Al joystick ¿Qué hay güey? Igual y luego les hago un tutorial Pero Ay no sé Siento que me va a hartar Y Yo conozco a alguien No No lo conozco Ni físicamente Ni nada De hecho Me ayudó con el Grong Warp Sí Me ayudó Y su video que hizo Me ayudó Y él tiene uno De cómo hacer este Este glitch Y está en español Así que yo creo que Mejor les Les aviso Por medio de él Cómo Cómo es que se hace ese video Que no puede ir más rápido Ya tenemos Una piedra Y una medalla Ahora Aquí Una vez que terminamos De hablar con Shake Tienen que Apagar la consola Obviamente Salvan Y apagan la consola Para que aparezcan En En el Pedestal ese Donde está En la El medallón Ahí pintadito En el suelo Ya saben Cuando graban Con Link adulto Y que apagan la consola ¿Dónde salen? Pues aquí en el templo Pero más adelantito ¿No? Ahorita se ve Que no hay puerta Pero si nosotros vamos Este Si va Ahí La puerta sigue Nunca se ha abierto Entonces vamos a estar Aquí atrapados Miren Se supone Ahí se ve Que no está Pero si avanzamos Aquí está la puerta Entonces Para salir Resetea Ok Y ya estamos Aquí Cero bombas Jeje Ahora Vamos A por las bombas Las bombinas Según yo Le estaba atinando Al Al puente Ya debería De dejar De decir Innie No se ve Muy bonito Este niño Que todos dicen Que es pobre Por sus ropitas Y por todo Es millonario El cabrón Nunca se le agota El dinero No se ve Si les dije Verdad Que yo pensaba Que estas cosas Eran Gorons Oh Ya no está La piedrini Vámonos Este video Ya lo hice No por En un reto Que me dejaron De Ignoren Todos los gritos Que hay en mi casa En un reto Que me hizo Sefi El dios De los ventos Pase El El templo De Dodongo Como adulto Algunos Decían Que es Hark Y bueno Cosas así ¿No? Pero Están viendo Que no ¿Cómo Cómo es posible Que se lleve A cabo Todo esto? Cómos Otro Todo esto está más fácil siendo Link adulto Así me bajaste hijo de tu puta madre Nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar Eso me recordó a nuestro buen amigo Forrest Gump Bien, ya desperdicié Tien Pini Y ya tenemos Bombix Ay, pero qué rico Bombix, triangulares de Link Este cuadrini de aquí Este, este mismo cuadro está en el Mario 64, sabían En donde están las misiones de los Boo Hay una estrella que tiene una inscripción Pues es el mismo dibujo Ay, güey, no, 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 súbete, papá Es el mismo dibujo que está aquí No seas, güey Ay, me gasté una bomba Ya ni pedo No, 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 no ¿Eres pendejo o qué, güey? Tan fácil que se hace el de así ¡Legs de go! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No me veas! ¡No, no, no, no! ¡Murcielaguinis! Ahora sí quiero que vengan conmigo Ok Mira la cantidad exacta Y ahora sin pedos voy a mover este bloque porque... ¿Qué pedo lo hizo para atrás, no? Ya no hay murcielaguitos que me estén jodiendo mi vida ¡Legs de go! Este soundtrack es de mis favoritos y nunca me voy a cansar de decirlo ¡Aquí ya te mueres! ¿No, papá? Como se desliza bien Michael Jackson Link De un lado a otro Es que en sus tiempos libres En los 7 años que estuvo atrapado Se puso a practicar ¿Cómo se llama? Un Stectonic Shuffle Vamos por un corazoncín y extra ¡Qué sexy! Y nos largamos de aquí Adelantar La voz de Link Escuchen ¡Cámara! ¡Darunia! ¿Por qué dicen que Darunia Su otra parte es Darman y Goro? Ni se parecen ¿Cómo está Link? Arrodillado casi casi ¡Mano! ¡Mano! Pues sí, está bien chida la piedra Verano Papantlas Va, vamos con la Granadín Y a que me dé más poder La voz ¡Qué cagado! ¡Tum, tum, 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 tum! No, güey No, no, no Que te peguen Por pendejo Qué bueno Por no ver Por eso muchachos Cuando crucen la calle Tienen que voltear Hacia ambos lados Por si una piedra gigante Está en su camino Y ustedes no la ven Ah, no la rompiste Será Spin Dijo Link Ok, ahora vamos Con esa Adini ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estoy atreviendo eso? Aquí arriba está el lado del papi, ay que rico Ahí está ese pecho ¡Huy! ¡Huy! Este pendejo Espérame, puto 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 Camarada, dame tu regalo que se estira y se encoge. Ok. ¡Calla! ¡Haz la puta pausa! ¡Vamos! ¡Ay! No te caigas. ¡Haz la puta pausa! ¡Se ponen más güey a cada rato! ¡Vamos! Ok. Ya que llegamos aquí, nos vamos por la Origini. Y aquí hay que ponerse bien en la mera esquinita. Aquí. Y damos un salto lateral. ¡Listo! Así, al no pasar por las escaleras, caminando obviamente, no se cargan las texturas de aquí adentro, lo que son las antorchas. Y por lo mismo no se carga la puerta que está aquí que hay que abrir. Así que podemos entrar al templo de la sombra sin tener Heldins. ¡Ah! 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 Está chido lo que dicen todas estas caloquitas ¿Y la música? ¿Qué pedo es la música? Es horrible jugar así Se escucha chido Vamos música ¿Qué pasó? No, 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 no me gusta jugar sin música No quiero Tiene las botines con mantequilla Ahí está la musiquini Sé valiente y confía en las botas Joven Pegaso Ok Ah, mira ¿Para qué? Rómpela, papá ¿Qué no la puedo romper? Ahí está Se me fue, perdón Hay una teoría que dice que los jarrones Ya ven, aquí está todo lo oculto Todo lo malo Todo lo malo de... De Hyrule Entonces Dicen que Como aquí se encuentra toda la sangrienta historia de no sé qué Entonces Ay, 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 ay Me adelanté un chingo Pero bueno, ya vimos que no era ahí Este lugar tiene fantasminis Y esos fantasmas que están Este Como enojados O con ira Y esas cosas Pues son los que te avientan Las... Los jarrones Está chido Si... Si se los contara de una forma más este Elaborada como yo lo vi Si les gustaría Ah, no manches Ya, sin duda es en esta Pues claro Estas pinches Me choca porque... ¿Qué pido con estas de aquí? Ok Ok It's ok No-no-no-no-no-no-no-no-no No mames, bueno está bien, se las vamos a pasar, están chavos, no? Si, si, que emocionante, una llave, ini, ini, ini Clávate dedo Si, si quiero la ocarina, pero no ahí Esta me da sueño, tal vez soy un princeso y no lo sabía Adelantar Aunque la cena me gusta mucho, eh Y ahí Vamos a disfrutar del paisaje, ini Ah, me caga ya, hablo muchas cosas con ini Estas bien guay, que, adonde vas? Creo que el muchacho es tímido Y no me quiso hablar porque estoy muy guapo ¿Verdad? ¿Tú si me vas a hablar? Ven, ponte aquí, conmigo A mi lado A mi lado, ven, si, ven ¿Por qué? O sea, no, no muerdo ¿Qué? ¿Qué creo que les pasa? Se les da tanta pena hablar conmigo que... Ah, ok No me va a dar nada Y tampoco nada Sí, ya me lo sabía Así, ajá No, mis Ya me lo vienes diciendo cuando estoy aquí adentro Aguanten, ¿por qué? Ay, huevos Ay, pinche ataque circular Está muy, 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 muy pendejo Yo no Yo sí lo estuve haciendo bien El otro no me acuerdo dónde está No sé si es este No, sí, a huevo Sabía que no era este Era este de aquí Grr, 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 Rix Eh, 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 eh Ay, güey No me mate, señora mano No, 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 no Neta, eres un pendejo, Link Pendejo Este cabrón Sí, no me den corazones Flechas, ajá Ok Ok Pues ni pedo Me lo voy a tener Que pasar así No se paniquen, chavos No más yo Estoy tan enamorado De mi negra Tomasa Que cuando se va Eh, ya, dame el ritmo Bongo, bongo Dame el ritmo Tú, tú, tú No me entiendes Tú has de ser como el alma De las fiestas, chinga Se entienden El alma de las fiestas Él está muerto Pero cuando sabe tocar el tambor Pues, pues Es el alma De las fiestas O sea Qué gracioso Ay, ay Ya Ven con papi Ven con pempini Ahí está Incluso hasta para morir Tiene estilo este, güey Adelantemos A nadie le gusta ver Cómo muere Pero bien Bienvenidos sean Estos corazoncines Porque me caga ese sonido Por si las cacas Por si las cacas Vámonos, vámonos Sin chinga ¿Qué pedo, nena? Te adelanto Tú y tus chiches Pantiaguras Me tienen que dar algo Y no es pasión Dame tu medallón Soy en Panamá Ya te conozco Desde hace un chingo Zelda está en peligro Necesitamos que vayas Urgentemente A rescatarla Pero antes de eso Te voy a platicar Toda mi vida Ay, papá Mames ¿Cómo quieren que me dé prisa Si te la pasas Hablando cada rato? Cámara, cámara Sí Por favor Cuida de la princesa Chinga tu madre Me la voy a chingar Ok No 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 creo que saliera Tú mueres Bueno, no Bueno, sí Bueno, no Vamos a ver si nos dan Unas bombinis No Son culitos Son culitos No, pero el chile Sí, dejen Veo si Se me dan Unas cuantas bombinis Eso Chinga Así Se portaron guapos Ya con 10 Está chido No Siguiente parada, templo de Fueguine, nenes Pero antes quiero que me des un putazo Ay, no mames Ay, cuando quieras Tú sí, dame un chingadazo ¡Chingadazos! Eso, chingado Otro Ya, con eso Ay, papá ¡A la aventura, chicos! Ay, no mames ¿Por qué no te caíste? ¿Qué? ¿Eso ve todo? Mames Ay, ya ni pedo No, 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 no Necesito más ¡Crezcan! ¿Sí las puedo agarrar? No Puta madre Pensé que solamente con ser adulto me iban a dejar Ay Ay, bueno, ya ni pedo Va Nos vemos, nene No fue levitar, eh Si se preguntan qué es lo que hice Tiene mucho que ver con esa bomba que gasté La verga, puto Y aquí Otro poquín Juego terminado Por güey Es que en lo que te dice que el tiempo de la amistad ríe por el fluido... Uy, ríe Oiga a esa bomba Que fluye por el... Por el vientini Que no sé qué Ay, pinche hueva Ah, chinga tu madre Tú también te vas a la verga Póngale a la verga Chingazo madre Chingatazo Chingazos Dale, pinche mapa Dame unos corazos Sin corazones Pinche mono puto Cámara Según yo quiero que esta madre vaya más rápido Ni verde Voy igual Ahora ya ni siquiera sé si va rápido o va lento Ah, ya Ya valió un macho Párale, putin Te va a ti Ya tiene verdad No estoy arriba del cofre Estoy cerquitas Ignoren mis sueños húmedos Ignoren mis sueños húmedos Ay, sí, güey Mira Vas con la misma mamada Abre la puerta Abre la puertini De verga De verga Che madre Mita madre Pinche pausa De mierda No, 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 no. Quítate esas chingaderas. No mames. Bien desperdiciada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te pases de verga, no te pases de verga. No te pases de verga. ¡Charles! No te pases de verga. 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 No te pases. Y la volvió a cagar Pero ya no está, ya me sale Ahí está Uy, no puedo adelantar, puta madre Bueno, es que sí adelanto, pero casi nada Su cara de link, ¿sí la ven? Está espantado el güey Ah, eso, ¿por qué no puede hacer todo el día así la pausa? Hola, vecini ¿Qué pasó, vecini? Chinga la suerte Ya, te moriste güey, ya, ya, ya No te lo habías dado de bien chingón ¿Chingúle? Hey chico, has mejorado tus habilidades Claro que no, siempre he sido así de chingón ¿Chingúle? Muy chingúle No más te digo que tú das más batalla que el verdadero ¿Dónde está mi corazoncito? ¿Dónde está mi corazoncito? Ay, mi corazon Que es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Ajua Mames De nuevo vamos a hablar Bueno, pero esta vez se salí así que chiquita Digo, chiquita porque está chiquita, ¿verdad? No es porque... No es porque me guste Chiquita Cámara, más rápido Vaya, ahora sí ya se puso un chinga ¿Chingini? Vale, dame tu medallón Ay, todavía sigue, ¿verdad? Sigue lo de... Que con todo gusto te dicen que eres adoptado Y que la chingada, la chingini A la verga Un árbol gordo Hey, ¿has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoce Porque tú ya estás huevo Y ellos son unos niños todavía Así que... El secreto es que tú eres adoptado, hijo de la chingada Tú no eres de este lugar A ti te vinieron y te dejaron Te tiraron Tu mamá murió Y te encargó con un árbol Así que, eso eres tú Y estoy bien feliz de revelarte este secreto Hijo de la chinga Está la verga, Putin Ya me iba Nos hace falta una piedra Espiritual Que es la... La Kokirini Verga, nada más tengo dos bombas Tiene que salir perfecto Ok No sé si me va a salir Pero pues si no Hay otro método Ahí está El otro método Es mucho más fácil Ahora todos me la pelan, Nappy Ahora todos me la pelan, Nappy Ahora todo es más fácil El ojo Toma, Putin 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 ¡Ah, la madre! Pero si de niño no te dolía Ahora resulta que sí Bien, vergas Ok ¡Ojo! ¿Qué olas? ¿Se me recuerdan? ¿Cómo lo hagas? No tengas miedo Te sientes bien vergas Toma Adelantar Es tan molesto Que voy a revelarte el secreto De la... Oye, tranquila ¿Por qué? ¿Por qué tan? ¿Por qué tanto enojo? Cámaras Ay, vaya Vaya, Pausini Hasta que no te pones exigente Vuelveme a ver O mamá Lo que seas No, está bien Tengo un arco Y está más chingón Que una resortida Y así es como se pasa Muchachines ¿Entienden por qué Se llama O... Este... Ocarina al inverso Que no está muy al inverso ¿Verdad? Porque... Porque se supone Que entonces Esto sería lo último Pero bueno Y ahora la mamada Del siglo Bien hecho, Link Ya está muerto el güey Pero ahí sigue No, no quiero escuchar nada Ah, chinga Entonces, ¿para qué me preguntas Si al final de cuentas Me vas a contar Lo que tú quieres? Verga La mamadota De juego Les contaré algo de mi vida En lo que todo esto pasa Últimamente en la escuela Hemos desarrollado Un mega trauma Por videos de negas En los que hablamos De tantas cosas Por ejemplo No dejamos de cantar La... No sé Los que vean Este... Negas Eh... La de... La de Pinocho Que sale Pepe el Grillo Y empieza a cantar La patita Con su canasto Y su revolta De bolitas Va al mercado Brincada Bueno, ya Cojones, tío Bonita historia Nunca debes permitir Que ese hombre Del desierto No sé qué O pasaron siete años Y aquí sigues vivo Güey Eh, cómo se arrodilla Ah, sí Está bien chingona Tu... Tu esmeralda ¡Woo! Adiós ¿Te vas a morir? Ya estabas muerto Güey Ok Luego les enseñe... Luego les voy a enseñar Cuál es la otra forma Más fácil De entrar a ese... Ay, qué bonito Ay, Bacini Pero qué bonito Bacini Un orzarrimones De camarón Ok Siguiente Paratini A que no saben Dónde es A que no saben Ok Ay, qué bueno Que me dieron bombas Se portó chulo Chulo Esos matorrales Ay Se portaron guapos ¡Vamos! 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 Ok Supongo que va a ser aquí Aquí ¡No! Bueno, ya ni pedo Ahora sí Mames Por una mamatini No le atiné Ahora sí Me van a salir Una escala aquí De muchacho Ahora Les voy a estar Ya que no hablo mucho Es que no Ah, neta Que hay que estar Bien piensos Concentrados Ya que no voy a estar Hablando mucho Les voy a estar Diciendo O explicando Cómo Cómo es que se hacen Estos trucos ¿Verdad? ¿Para qué hacer un tutorial? Sí Si ahorita mismo Se los puedo enseñar Ok Aquí Forzosamente Van a tener que Llegar con una bombina Ok Yo ya tengo aquí 17 Vamos a ver Si aquí nos dan otras Y Sí Se portaron banda Aquí hay otras Ya tenemos las 20 De nuevo Y unas 5 rupias Que no necesitamos Pero pues Sacan Ahora Es muy importante Que no Destrocen ese Matorral ¿Vale? Van a acomodar Una bomba Como por aquí Giran y la agarran Sí Sí Claro El humito Tiene que tocarlos Como por aquí Y no tiene que romper El pinche Matorral Como les dije Puede ser cualquiera No 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 Que yo lo iba a agarrar Ahí Puede ser cualquiera El chiste Más o menos Ha de ser como Por aquí Ahí está Bien ¿Qué es lo que hice? Se han de preguntar ¿Qué pedo? Ahí está el templo Bien Pues yo lo único Que hice Fue este El empuje De la bomba Va a hacer que Que ustedes Tengan el super slide Dejan de presionar Rápido El escudo Y Dejan de presionar R Y tienen que apretar Muy muy rápido El botón A Mierda ¿Dónde estoy? Shit Bueno Ahorita la cámara Se ha de acomodar Solito Ahí está Ok Ahora déjame Vuelvo a alejar Este truco Se llama Super slide Teleport Y lo que hace Es este Ahora vamos a entrar Directamente A la zona De carga Del templo Del agua Ahorita les explico Que pets Vamos Se supone que Según el mapa La flechita amarilla No mames Ahorita se tiene Que acomodar La cámara Solita Ahí está Ok Y ya Nos vamos Directamente A la zona De carga Del De aquí Y Tendría que Tendría que cargar Por aquí De hecho Pero Ok Nadaré un poquito Ahí está Laleigh Mi El El Hay El 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 nombre Hiver El 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 Ok, ok, ponte güey, ahí está Ponte güey, bueno, no te pongas güey, ¿por qué? Bien Tan fácil como eso, muchachos Dame, dame, vidini, vidini Bueno, vete a la verga Ahora sí vienes por mí, ¿verdad? Ay Bueno, otra vez Sí, no, vi, cállate, esta parte me va a hacer enojar mucho Ah, pero qué güey Ay, ya le iba a cajetear Ok Ahora el pedo va a hacer subir Ok, yo creo que Ahora ya puedo subir para arriba Sí Ay, qué bien Es que créanme que esta parte me cuesta mucho trabajo Porque hay que calcularle muy bien a los Ay, otra vez No hay que calcularle el tiempo a las bombas de Link Y créanme que eso está muy difícil Ajá, ya nada más me queda uno Ahí está Blu, 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 blu Ay, pero qué rico un tentáculo Hola vecine Ya Ay, bien vergas, me pica Blu, 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 blu Oye, sí, qué nombre tendrá esta cosa Ocarina de las hadas o ocarina Ah, sí Es que cuando la sacas viene con el nombre de... Vamos Bueno Viene con el nombre de... Con el nombre... Ojo, sí, claro No llegas Shit Y ahí se queda el puntito rojo Ojo ¿A dónde, papá? ¿A dónde? Ven pa' acá Ven pa' acá Me costó mucho Pero llegar contigo Tuve que enfrentar miles de llaves De quién sabe qué Ahí dicen ustedes que el templo del agua es... Es difícil Se está re papá Bueno, no, la verdad no Es que eso de entrar a la puerta es muy, muy aburrido y muy tedioso Y bueno, se me fue la pendeja Pero bueno Ah, déjala, adelanto Es que ya vieron cuánto dura Y de hecho ya pensé las cosas Y a lo mucho voy a hacer tres partes A lo mucho Entonces debo de adelantar Ok, como les decía Se me fue la pendeja hace rato y no les expliqué Con respecto al Super Slide Teleport Ustedes dejan una bomba Giran, agarran el matorral Pero el humito de la bomba Lo va a hacer que ustedes como que se empiecen a deslizar Que hagan el Super Slide Si la bomba destrozó el matorral Ustedes no van a poder realizar el Super Slide Teleport Entonces Si Si la bomba solamente los empujó a ustedes Pero no rompió el matorral Ustedes deben de dejar de presionar R Y al momento que hacen eso Tienen que apretar A De esa forma Link se va a teletransportar Digamos, hacia donde está este Hacia donde estaba ese matorral Y de esa forma Entran debajo de las texturas Porque ustedes ya vieron que estaban debajadita Y entran debajo de las texturas Donde hay pura pura agua Y ya Llegan nadando así como vieron hace rato Y la musiquita Vale, porque hace rato no les expliqué bien Así que lo siento Hice una Tengo un Un gameplay No sé si se le pueda llamar así De De Hyrulecraft Donde obviamente Como el nombre lo dice Es Hyrule Pero en Minecraft Y ahorita me acordé porque Ahorita que saqué la flecha Todo está así Muy, 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 muy Perfecto Y está el Templo del Agua Visité así varios lugares Y wow, no manchen Que voy a estar haciendo todo eso Ok Vamos a ver si nos dan Unas bombinis Que la próxima Parada Va a ser Va a ser El Templo del Templo del Desierto ¿Por qué no me dan bombinis? Hace rato sí se habían puesto guapos Bueno, ya salgo Vamos al desierto, chicos Que también me va a hacer enojar Ok Mejor me voy a hacer No se ven A ver Regrésate, güey Porque sí Sí quiero bombas Perdón Perdón Sí, pensándolo bien Porque ya me iba a ir así Y no necesito un chingo Aunque quién sabe Creo que voy a tener que Volver a hacer el truco Del De la Puerta del Tiempo Porque Si recuerdan Está cerrada Ahí está Ya tengo todas ¿Vieron el trabajo Que me costó Entrar a A A A la Puerta del Jefe Del Templo del Agua? Pues tengo que hacer eso En el Templo del Desierto Pero Si ahorita fueron como 6 bombas Tengo que hacer como unas Mínimo Unas 13 Bombas ahí en el En el Templo del Desierto Del Espíritu Entonces No, sinceramente No, no soy muy bueno Con las bombas en este En el Ocarina Créanme que no soy Nada bueno Así que Vamos a ver Ahora lo que sigue Es hacer Un Boniti Super But for life Pero que bonito Algo me dice Que no me salió Pero por si acaso Vamos a ponernos Las botinis Ah, sí Ya sabía que no me salió Oye, pausa Estás guapa, eh Ya no Te me estás trabando Así me gustaría Que fuera siempre No, no, no Salió No salió Uy, uy, uy ¿En qué estabas pensando, Link? Ahí está, ahí está Ahí está Ahora sí salió Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Gracias.